A ver antes, por favor Suelta a Estela Quiro Quiro Media vuelta Y suelta a la vida Y la hija sabe que es Y suelta a la tierra Y suelta a la tierra ¡Vamos! ¡En fin, avanso! ¡En fin, avanso! ¡Avanza para adelante! ¡Dentro, sego! ¡Tiro! ¡Qué gracia, amigo mío! ¡Qué gracia, amigo mío! ¡Vamos! ¡Chaco! ¡Chapatí, serenero! ¡Vamos, muchachos! ¡Costado izquierdo! ¡A la cima! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos, zapateos! ¡Vamos, zapateos! ¡Costado derecha! ¡Chaco, para atrás! ¡Chapatí, serenero! ¡Giro final! ¡Giro final! ¡Giro final! ¡Giro final! ¡Bravo!